Ya estamos en Ventana Global y yo soy Brenda Márquez Hoyos. Si se les escapó alguna noticia tecnológica, aquí la pueden encontrar o por lo menos un dato curioso. Número 1. Un traductor de señales cerebrales permite comunicar a la gente con parálisis. Utiliza un implante que se coloca directamente en la parte del cerebro dedicada al habla. Las personas pueden activar mentalmente los patrones cerebrales, que normalmente usarían para decir una palabra y el sistema puede traducir la palabra completa en lugar de letras individuales en la pantalla. Número 2. A combatir la obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? No importa qué tanto cuides tus cosas, siempre tendrán un periodo de caducidad que te obligue a adquirir otro producto. Estados Unidos, en conjunto con una organización de Defensoría de los Consumidores, buscan legislar esta práctica en varias grandes compañías. Aseguran que todos los consumidores tenemos derecho a la reparación tecnológica. Esto abriría las puertas plenamente al mercado de las refacciones en la industria. Algo que si bien existe, no es necesariamente dirigido a los consumidores y eso es lo que se quiere cambiar. Número 3. El universo no abrió sus puertas de nuevo tras la pandemia. El pasado 15 de julio se hizo la apertura y actualmente se presenta la exposición temporal Nosotros Robots. Se divide en cinco salas que cuentan la evolución y consolidación de los robots en la vida cotidiana. Una de las salas lleva por nombre Emociones. Ahí destacan la conciencia y sentimientos de los robots, además de su influencia en la cultura pop. Sí, todos amamos a Arturito y a Bebocho. La entrada es de jueves a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Número 4. Jeff Vesus en el espacio. Tras su salida como CEO de Amazon, ahora el multimillonario se enfoca en el turismo espacial con Blue Origin. Esta compañía se fundó en el año 2000 con el objetivo de algún día construir colonias espaciales. Por ahora su primer viaje fue todo un éxito. ¿Qué viene después del despegue inaugural? Actualmente trabajan en un cohete orbital llamado New Doodle y un módulo de aterrizaje lunar. Número 5. Acaba de ser el día mundial del perro y Alexa tiene muy buenos tips para celebrar al mejor amigo del hogar. Háblale a tu perrito a través de dispositivos inteligentes. De esta manera, cuando estés fuera podrá escuchar tu voz. Utiliza la función dropping de Alexa desde otro dispositivo y así te podrá escuchar desde casa. Si quieres saber más, no te olvides de visitar la nota en infochannel.info. Y listo, estas fueron algunas de las noticias más relevantes. Hasta la próxima semana.